Jamás pensé verme llorar, no quiero mostrar que soy frágil Mi escudo es mi vanidad, que oculta mi debilidad Aunque perfecta, de pieza, cabeza, me falta en casa el amor Tengo todo y no tengo nada, se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas, y aún así me lastima el corazón Corazón No escucharé a los demás, y no cambiaré mi camino Y fingiré tras mi disfraz, que no vuelve el miedo jamás Aunque perfecta, de pieza, cabeza, me falta en casa el amor Tengo todo y no tengo nada, se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas, y aún así me lastima el corazón Tengo todo y no tengo nada, se me cae a pedazos la ilusión Soy hermosa como las hadas, y aún así me lastima el corazón 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 Corazón